La asociación del Betancamuchanel, pues es una asociación fundada por nosotros y también se dedica a enseñar a personas que quieran enseñarse, aparte de si quieres ser socio, pues son socios. Como edades para jugar en torneos tienen que estar jubilados, a partir de 62-63 años, si estás jubilado por lo que sea, puedes jugar con nosotros. Los torneos se suelen hacer, pues a lo mejor se hace el primero aquí, se hacen por sorteo, nos juntamos cuatro pueblos, que es Campello, San Juan, Muchañez y San Vicente. Normalmente, aparte de que somos jubilados y bastante jubilados, pues el rato por las tardes nos venimos y estamos aquí jugando a la petanca. Aparte de lo que hay unos días más y otros días menos, pero alrededor de 20, 30, 15 y 10, hay de todas las cosas. Nosotros somos una asociación, como te diría yo, reglamentada por la Generalitat y todo. Nosotros estamos autorizados a jugar desde Vinarós hasta Orihuela. Podemos desplazarnos. Claro, eso es dentro de la ley, del reglamento de la petanca. Aquí a donde estamos, jugando, viene la gente que venga y puede hacerse socio.